Notición, esta semana en tecnología, hace como un mes hice mi reseña del MetaQuest 2 Lo llamé la mejor solución de realidad virtual porque está impresionante ese dispositivo Y más que nada a mí me impactaba que costaba 300 dólares Yo como hay tanta tecnología aquí por 300 dólares, o sea, a mí se me hacía impresionante Y creo que a Meta también se le hacía un poquito barato el precio Les diste una idea, ¿no? Le subieron 100 dólares al precio casi dos años después de su lanzamiento Esto es algo que yo nunca había visto en tecnología Sí, está muy raro O sea, un año y medio, sacas un producto, cuesta 300 dólares Y un año y medio después dices, hey, ahora va a costar 400 dólares No, y aparte Ah, bien bañado Se me hace mucho el incremento O sea, por un producto que no es reciente Oye, es la tercera parte, costaba 300, ahora cuesta 400 Es un chorro Es demasiado incremento, o sea, no O sea, imagínate si... Y no sé por qué no tiene más nota esto O sea, imagínate si Apple de la nada dice, ah, el iPhone 13 que salió hace 10 meses Ahora vale 200 dólares más Sí O sea, si Google, si Samsung, si cualquier otra empresa hace esto Se los comerían vivos Y por alguna razón Esto, ah, fue una nota así chiquita En el mundo de tecnología A mí se me hizo impresionante Impresionante Que puedan subir el precio así nada más por nada más La razón oficial que dieron es Queremos continuar invirtiendo e innovando en la industria de realidad virtual Hasta con tono Sí, así Esa fue la razón por la que lo están subiendo 100 dólares Este... No manches O sea, yo me hubiera imaginado Si quieres cobrar más Pues saca una versión y hazla más cara Sí, mínimo ponlo negro Sí, sí Fíjate que sí O sea, allá en China Dile a los... A los que les estás pagando nada por... Sí Por ensamblarlos allá en China Sí Diles que los pinten de negros Y... Y llámale el Black Edition Y cobra 400 dólares Sí, fácil Hubiera tenido mucho más sentido Sí, sí, definitivamente O saca el MetaQuest 3 Con nuevo procesador y pantalla y lo que quieras Y cobra 500 dólares si quieres Porque tiene mucha tecnología nueva También te la compro Pero el mismo producto Exactamente lo mismo O sea Tienen las cajas ahí en las bodegas sentadas Le van a quitar el precio y le van a poner... Y nada más dijeron Eh, ahora vale... 25% más Sí, está cañando Ah, bien loco Yo nunca había visto algo así Aún así Y no puedo creer que estoy diciendo esto Este... Está increíble El MetaQuest 2 Está muy chido, güey O sea, realidad virtual Yo no me había convencido Hasta que ya tuve esto en las manos Y jugué con él Si no han visto mi video de YouTube Allá en Texantos Busquen ahí Este... MetaQuest 2 Texantos Casi 20 minutos De yo usando y probando Y explicando cómo funciona esto Está impresionante esto de realidad virtual 400... En 300 dólares yo decía Cómpralo ya ¿No? Y de hecho mucha gente Vi comentarios Me llegaron por ahí en Twitter e Instagram De que Santos, compré el MetaQuest por tu reseña Y va a subir de precio ahorita en agosto Entonces gracias, ¿no? Sí Depende cuándo estén escuchando esto Puede que todavía lo consigan en 300 dólares Si lo pueden conseguir en 300 dólares Y les interesa realidad virtual Yo sí se los recomendaría Este... 400 dólares No sé Yo creo que por 400 dólares Ya me espero la versión nueva Que seguramente sale el siguiente año Sí, exacto Yo ahora es lo mismo O sea, si no... Si no tiene nada nuevo Pues no No... Yo creo que no vale la pena aún Sí Así es Tristes noticias por parte de Meta Como si no tuvieran suficientes problemas Andan haciendo acá decisiones Un poquito extrañas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!